E inclusive medios de MBS, por ejemplo, que son asquerosos, chayoteros, comenzaron a decir no, no es el Poder Judicial, es de Morena y ataca al presidente porque ya nadie lo quiere. Puras tarugadas, puras tarugadas. Y yo pues claramente me disculpé con el compañero Jorge porque nadie se merece ser calumniado. La verdad que yo actué, pues estaba muy enojada en ese momento. Lo único que quería era que no se nos fuera a aprovechar el alcance de las páginas. Entonces yo pensé que era él porque lo vi justo con la botella. Yo dije agárrenlo, a ver, ese sí compartan y no se nos va a ir vivito y coleando. Lo vamos a agarrar y que bueno, la justicia se encargue de juzgarlo porque nosotros no somos como la derecha. Nosotros no andamos golpeando ni buscando amedrentar a nadie. Pero sí pedimos justicia, sí pedimos que enfrente las consecuencias porque es una agresión directa al presidente de la República. Se contempla en el Código Penal como hablaba. No se vale en otros países si hay verdaderas penas. Y aquí se llenan la boca diciendo que una dictadura, ¿cuál méndiga dictadura? ¿En qué dictadura te permiten hacer eso? Y que no se genere una consecuencia en ese momento. Yo sé que el presidente es de buen corazón, pero esto no es de si es uno bueno o malo. No, no es de buenos o malos. Es de respetar la ley. Digo, ya basta. Cuando gente de la Cuatro Transformación le ha hecho algo a Norma Piña, jamás. Es asqueroso lo que está haciendo. Es una sicaria, perdón la expresión, pero es líder de un grupo criminal la señora. Y es increíble que a pesar que lleva años viviendo, perdón la expresión, comiendo, comiendo del pueblo, nos haga esta falta de respeto. Vamos a escuchar mi declaración. Compañeros, quiero pedir una disculpa. Difundimos una fotografía donde se culpaba a Jorge Cedillo, quien él no es el responsable o el que intentó o agredió al presidente Andrés Manuel. Bueno, pues ahí me disculpo con el compañero Jorge Cedillo y el individuo. El individuo, el energúmeno, perdón la expresión, pero el poco hombre, poco ciudadano, poco pueblo, cabrón, perdón en la expresión, huevón, además de todo huevón, que lleva en paro desde que empezó el mes y sigue sin presentarse. Pero bien que andan cobrando bola de huevones, ese no es el pueblo de México. Este fue, este fue el canalla que agredió al presidente. Este es el verdadero sujeto. Este es el sujeto que agredió a AMLO. ¡A trabajar, huevones! ¡A trabajar, huevones! ¡A trabajar, huevones! La historia te va a juzgar, cabrón! ¡A trabajar, órale! ¡Órale! 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 ¡A trabajar, huevones! este es el sujeto que agredió a AMLO y ahí me da mucho sentimiento porque había gente de la tercera edad que iba a despedirse el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo el compañero iban a inaugurar un centro cultural ahí en Veracruz y como esta gente echó a perder la despedida del presidente en Veracruz que poca, perdón la expresión pero que poca madre porque el pueblo iba a despedirse el presidente y esta bola de huevones aprovecharon la buena bondad del presidente Andrés Manuel López Obrador nunca en todos estos años había pasado algo así en todas sus giras y estos culebras vinieron a querer ensuciar el buen trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel y bien, perdón la expresión pero bien que han comido del presupuesto porque nunca, nunca se les dejó de mandar ni un peso a pesar de que los ministros se fregaban el dinero a través de los fideicomisos perdónenme pero estoy enojada perdónen la expresión con todo respeto pero son ignorantes ante la situación porque ya se les dijo hasta el cansancio se les ha señalado se les ha hablado por las buenas no les va a pasar nada a los trabajadores y ya les gustó andar ahí de porros, delincuentes buenos para nada desquiaserados, huevones además de todo pleitosos rancios groseros sin nada de educación disculpen sin nada de educación agresivos y esto amerita que toda esa gente esté en la cárcel porque no solamente agredieron al presidente se le fueron a gente de la tercera edad que es evidente que salió a defender al presidente a ver si yo veo que un viejo zángano le lanza una botella pues como no me voy a ir a defender al presidente y no por defender quiere decir que voy a agarrar el mismo el mismo bando de la violencia no pero me lo voy a poner al tú por tú y lo voy a grabar y le voy a decir sus verdades no, no a mí échenmelo a ese y en tres en un dos por tres lo aplacamos y lo acomodamos digo disculpen disculpen de veras pero que poca haberse ido contra personas de la tercera edad y también había gente que no era de la tercera edad militantes que apoyan a Morena y muy muy machito muy machito muy machito para andar aventando sus botellas ahí a lo lejos no, mijo de frente quién le paga cuánto le pagaron no, para quién trabaja no le da vergüenza andar ahí arrastrándose por unos cuantos pesos mientras que sus patrones reciben de a miles no, 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 no o sea abran los ojos y el que no quiere abrir los ojos ya dijimos si el día de mañana si el día de mañana no se paran a trabajar órale órale rasuradón a todos los que no se paren mañana a trabajar y también a Norma Piña que deje de estar solapando a esta bola de vándalos perdonen la expresión no son funcionarios públicos no, no, no que van a venir siendo funcionarios no son delincuentes y la líder de ese grupo delincuencial es la señora Norma Piña es una mafiosa mafiosa y si tú estás en contra de Norma Piña ponme por favor en el superchat es una mafiosa y no va a poder más que el pueblo de México condenamos condenamos por completo esto que acaba de suceder el día de mañana por supuesto que vamos a ir a la mañanera como de que no yo sé que el presidente no quiere presentar cargos pero no es no es este esto ya no es decisión del presidente es decisión del pueblo y si me pergunto permite el presidente hacerle saber que la gente quiere justicia ante esta situación él representa al pueblo de México si no si no respetan al presidente no van a respetar al pueblo entonces paso firme y que pasa en otras partes del mundo vamos analizando un poco lo que estamos viendo aquí y Gracias por ver el video.